Arráncame la piel, que no queden recuerdos, si es preciso me pongo una memoria nueva Y no voy a hablar de nadie, mucho menos de ti, pues no vales la pena Una oportunidad te pido, vida mía, no me hago a la idea de vivir sin ti Tú eres mi otra mitad, eres mi complemento, lo supe desde el momento en que te vi partir